Y el siguiente invitado es Leo Harlem. Claro, te prometí que algún día te llevaría al teatro. Y esto es mejor porque es gratis. Lo gratis me gusta mucho. ¿Un monólogo? Yo también hago monólogos. De hecho, siempre que hablo con Homer es como si estuviera hablando solo. ¿Supera eso, Leo Harlem? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Hola, buenas noches a todos. Encantado de estar aquí. Estoy hasta emocionado. Se me pone la piel de gallina, de verdad. Porque la aparición de Antena 3 cambió la forma de ver la televisión en mi casa. Hubo un antes y un después. Un antes y un después, sobre todo en las broncas. Porque, claro, empezaron las discusiones. Porque antes no había problema. La 1 y UHF. La 1 bien, la UHF era medio cultural. No la teníamos ni sintonizada, si soy sincero. O sea que no... Y ya con Antena 3 la gente ya se calentaba. Yo quiero ver esto, yo quiero ver lo otro. Unas broncas ya subiditas de tono. Vino un día la policía. Un policía en casa. ¿Quiere usted denunciar? Digo, no, queremos que decidas. O fútbol o película. Dilo tú. Pues acabamos los dos viendo el fútbol. Abajo, en el bar. Mi mujer se quedó en casa viendo la película. Sí, que es lo normal. La verdad que estoy... Estoy... Muchas gracias. Estoy contento. Porque por estas cositas discutíamos. Pero por las series no. Nos gustan a los dos las series. Lo que pasa es que a mí personalmente me gustan más las de aquí. Ese toque humano, más castizo, más nuestro. Las series americanas menos. Yo no me identifico. Ahora, sin embargo, veo Galerías Velvet. Veo a Pablo Echevarría. Y, chico, ¿qué quieres que te diga? Esa mujer no es que trabaje allí. No es que haga horas allí. No es que ocurre. No es que esté dada de alta. Es que vive en el taller. Eso es una maravilla. Es lo más parecido que he visto a un contrato por obra en toda mi vida. Las otras no me identifico yo. Además, los americanos, si me permitís, el abuso, no saben hacer ni los resúmenes. Hacen unos resúmenes de serie muy tontitos. Tres frases sueltas, inconexas. Con esto yo no sigo el hilo. Sale un tío y dice, tenemos un problema. En las últimas horas ha pasado algo. Recuerda, siempre te he querido. Eso no es un resumen. Esas son las frases que dices tú cuando llegas a casa a las tres de la mañana un poquito perfumado para salir del paso. Los resúmenes son los nuestros. Los resúmenes son los nuestros. Mira. Los resúmenes de las series en España duran lo que tienen que durar exactamente. Que es hasta que coges el hilo de toda la serie o hasta que comienza el partido. Yo he visto resúmenes que duran más que el episodio. Y yo digo, pero ¿qué han quitado? Si es que han llegado a añadir cosas. El otro día viendo una serie le dije a mi mujer, oye, ¿y estos cuándo se han casado? Dice, en el resumen. Te pilló en la oficina. Es otro nivel. Y si en los resúmenes somos mejores, poniendo títulos a las series, aquí, señores, hay que descubrirse de verdad. Me estremezco. ¿Qué títulos? Farmacia de guardia. ¿De qué va? De una farmacia. ¿De una en especial? Sí. De una que está muchas horas abierta. Muy bien. Policías. Os lo dejo a vuestro... ¿Sabéis de qué va policías? Y la mejor de todas. Doctor Mateo. Impresionante. De un médico que se llama, curiosamente, Mateo. Muy bien. Ahora, la serie es americana. ¿Qué nombre, macho? Empieza Broad Church. Primer capítulo de Broad Church. A bote pronto. ¿Qué os sugiere Broad Church? Va de comer maíz tostado, de un puesto de perritos calientes, de pisar cucarachas andando descalzo. Broad Church. Yo no veo series que no se pronuncian. Y por la misma razón, tampoco como curasanes. Fuera. Se acabó. Además, me vais a... Muchas gracias, de verdad. Me vais a disculpar. No. No les veo. No les veo. Las series americanas carecen de realismo. Son problemas de ellos. A mí esos problemas no me atañen. Yo veo cosas allí... Dices, oye... No las creo. No las creo porque la cantidad de población que hay en Estados Unidos, la cantidad de razas multiculturales... Y en todas las series aparecen uno o dos calvos como mucho. Eso no es cierto. Eso no es real. Las nuestras son de otro rollo. Tú ves aquí... Compañeros, física y química. Eso es realismo en estado puro. Unos chavales en instituto entre 19 y 23 años, que algunos llevan más años que los profesores... Liándose todos con todos, fumando en el baño. 200 capítulos no han abierto un libro. No han abierto un libro. Eso es la loxe pura y dura. Eso es realismo social. Me río yo, hombre. Me río yo. Una maravilla. Realismo de bueno. Hay en física y química, echaba yo de menos alguna pelea navaja, alguna cosa castiza buena... Y que ficharon a alguna actriz veterana, veterana, para bajar un poquito la media de edad. Y en las series fantásticas ya esto es abusos definitivos. Series fantásticas. Problemas que a mí tampoco me van. Una serie americana ambientada en el espacio. A un español el único espacio que le preocupa es el del trastero. Lo demás le da todo igual. Vampiros. Los vampiros están sobrevalorados. A mí como si chupan sangre. Me da absolutamente igual. Series fantásticas nuestras. El barco. Por aquí está Juanjo. Eso es una serie de ficción. Es el sueño que todo celtíbero lleva dentro. Un día despertar y el mundo se ha ido a tomar po' culo fuera. Y tú solo allí, sin fichar en la oficina, sin bajar al perro, sin parientes. Eso es la locura colectiva. Y no solamente es que te has quedado solo tú. Se ha quedado un ramillete de chaval, a las ligeritas de ropa en el barco, que cuidado con eso. Lo malo, que también se ha quedado vivo Mario Casas, que va con menos ropa todavía que las tías. Y no hay color en la cooperativa. Y, mira, hablando de este tema, una cosa que he notado, que ahora mismo las series vienen muy cargaditas de sexo. Yo no sé quién ha subido el termostato dos puntitos, pero aquí la gente se está calentando mucho. No quiero decir con más sexo que se haga más veces, sino que lo hacen más largo. Antes esto se solucionaba de una forma muy sencilla. Un arrumaco, un besito, fundido a negro e imaginación. La gente ya sabía lo que estaban haciendo. Somos adultos, no están haciendo un parte por un golpe en el parachoques, están a lo suyo. Ahora ves cosas que hasta no querías ver. Empieza a la serie, pum, 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 pum. Bueno, que ha habido veces que acabo la escena, que están los actores durmiendo y todavía estás viendo Camboya de la Fina. Eso a mí no me parece... Yo me está haciendo plantearme esta subida de tono en el tema del calor humano. Me está haciendo plantearme muchas cosas. Planto incluso intervenir en alguna serie de estas. Algo caerá, algo caerá. Poco que se dé mal, algo caerá. Así que si tenéis algún papelito sencillo para un madurito interesante con pegada, pues contad conmigo. Os doy gracias por adelantado, gracias a vosotros. Y gracias a Antena 3 por estos maravillosos 25 años. Muchas gracias a todos. Muy amables. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.